Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia en este lugar, en este momento, del General Norberto Cortés Rodríguez, Coordinador Federal de la Zona Centro, al Coronel Pablo Castellanos García, Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al Capitán Arturo Quiñones Ambario de la Armada de México, a la licenciada Carolina González Maldonado, Fiscal Federal de la Zona Centro, y al Comisario Alberto Castillo Castillo, de la Policía Federal. En mi carácter de vocero del Grupo de Coordinación Tamaulipas, me permito informar que policías estatales de la Fuerza Tamaulipas lograron la detención de otro objetivo prioritario en la estrategia de seguridad. Se trata de Silvestre Aro Rodríguez, señalado como jefe de plaza del Cártel del Golfo, en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Junto con Aro Rodríguez fueron detenidos familiares y cómplices, entre ellos su cuñado Carlos Alberto Álvarez Díaz, quien es el brazo derecho en esa organización criminal. Al momento de su detención, ocurrida la noche del viernes 14 de agosto del presente año, en el puerto de Tampico, Aro Rodríguez intentó sobornar a los policías estatales, ofreciéndoles tres vehículos. La detención del jefe criminal, familiares y cómplices ocurrió en el interior de conocido hospital, ubicado en la avenida Hidalgo de aquella ciudad. En el nosocomio estaba internado Carlos Alberto Álvarez Díaz, quien sufrió la pérdida de una mano por detonación de un artefacto explosivo. Los otros detenidos son Guillermo Álvarez Cortés, Rosa Elena Díaz Acevedo, madre de Carlos Alberto, Luis Alberto Rodríguez Gallegos, padre de Carlos Alberto, Mayomi Saray Aro Rodríguez, hermana de Silvestre Aro, Rigoberto Espinosa Martínez, Renzo Eduardo Yáñez Aldaña y Alex Hernández Salazar. Los elementos de Fuerza Tamaulipas contaron con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Armada de México, Policía Militar, Policía Federal y Gendarmería Nacional. En el operativo se aseguraron siete armas largas con cargadores abastecidos, cinco pistolas, entre ellas una bañada en oro, cinco granadas, mil ochocientos setenta y tres cartuchos y cincuenta y nueve cargadores, tres radios, tres mochilas, una maleta y celulares. También se aseguraron cuatro vehículos, un Buick blanco, una camioneta Mercedes-Benz con placas del Estado de Jalisco, una camioneta Frontier blanca con placas del Estado de Colima y una camioneta GMS blanca. El operativo se aplicó luego que los policías estatales